Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser analizando el episodio de One Piece 958. Ya sabéis que no suelo hacer análisis sobre estos episodios, sobre los episodios del anime y tal, tampoco lo hago sobre el manga, pero en este caso habiendo sido tan buenos tanto el episodio 956 como el 57 y en este caso que vamos a analizar el 58, pues me apetece de verdad hacerlo. Me apetece muchísimo analizar este episodio, me da igual si tiene más visitas o menos visitas el vídeo, si os parece que está más o menos currado. En este caso creo que eso pasa a un segundo plano porque de verdad que me interesa mucho hacer este vídeo y me apetece mucho hablar sobre One Piece y a veces con otro tipo de vídeos no me apetece tanto. Vamos, que no lo hago obligado, pero vamos, que me apetece mucho hablar de este episodio y por eso voy a hacerlo, tenga las visitas que tenga. Así que os traigo un análisis del episodio 958 de One Piece con 10 cosas que no he visto importantes, 10 cosas que merecen la pena ser habladas, que me apetece mucho hablar de ellas, así que vamos allá. En primer lugar quiero hablar de que Akainu no quería abolir el sistema de Shichukais, cuando al principio del episodio sale hablando ahí Akainu con Fujitora y todo eso, que por cierto se ve que es Fujitora el que está con Kobe y el que está de camino a la isla de Boa Hancock, si no me equivoco. Ya sabéis que yo voy al día con el manga, pero voy a intentar nombrar solo las cosas que han pasado en el anime. Y si no recuerdo mal, cuando yo vi este episodio en el manga, este capítulo mejor dicho, creo que fue hace ya más de un año. Y si no me equivoco, en el manga, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero en el manga no salía que era Fujitora el que iba con Kobe hacia Boa Hancock, hacia la isla de las mujeres, vamos. Creo que esto no se confirmó y me parece que en el anime sí que se ha confirmado, porque claro, aparece Fujitora hablando con Akainu y mientras salen reyes marinos y todo eso, que de normal habitan en el Calm Belt, esa franja de mar en la que hay muchos reyes marinos y se encuentra en la isla de las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que es como una especie de pista o como que está medio confirmado de que Fujitora junto a Kobe y más marines son los que van a por Boa Hancock. No sé si en el manga se vio así, pero vamos, que parece bastante interesante. Y lo que me sorprende es eso, Akainu a lo mejor ha cambiado su forma de pensar respecto a los Shichibukais. Me parece recordar que Marineford no tenía buena impresión sobre ellos, no tenía buena opinión, mejor dicho, sobre los Shichibukais, los consideraba piratas asquerosos y ya está, porque Akainu tiene una forma de pensar muy... pues así. Entonces, no sé por qué, está claro que Akainu no les tiene aprecio a los Shichibukais, obviamente, pero sí que ha pensado que sí que son útiles y que, por ejemplo, el fin justifica a los medios y al ser los Shichibukais una gran ayuda, los necesita consigo aunque no le gusten. Por eso me parece extraño que la discusión entre Fujitor y Akainu desemboque en eso, en que Akainu diga que él no quería abolir el sistema de Shichibukais. Me pareció curioso y es lo primero que quiero comentar, pero vamos a comentar otras cosas, Nakamas. Lo segundo que quiero comentar es lo del SSG de la Marina, este nuevo sistema... bueno, sistema no. Este nuevo grupo científico de la Marina y eso sería como un grupo científico que está hecho para reemplazar a los Shichibukais. Es decir, gracias al Dr. Vegapunk, la Marina y el gobierno mundial se ha hecho con un poder militar que les permite prescindir de los Shichibukais, por muy poderosos que sean algunos, aunque no todos sean igual de fuertes ahora mismo, obviamente, suele que ver que Baggy estaba con ellos, pero bueno, les permite el SSG de la Marina, este grupo científico liderado por el Dr. Vegapunk, les permite prescindir de los Shichibukais y de su gran fuerza que mantenía el equilibrio mundial entre estos tres poderes, los Yonkos, la Marina y los Shichibukais, les permite pasar de ellos, prescindir de los Shichibukais y utilizar el poder del SSG de este grupo científico. ¿Qué será? Pues Nakamas todavía no se sabe, no podemos saberlo aún, pero yo pienso que tiene que ser algo relacionado con las Akumonomi, que ya se han podido crear gigantes, que es lo que la Marina lleva mucho tiempo queriendo hacer, convertir a humanos en gigantes y poder producirlos y utilizarlos en las guerras, algo relacionado con Akumonomis o puede ser que unos pacifistas mejorados, unos pacifistas que sean mucho más poderosos, como por ejemplo se vio en alguna película, que no es canon, pero sí que se vio en alguna película que no era canon, que aparecían como pacifistas modificados. Entonces esto podría ser interesante, lo que está claro es que la Marina tiene que remontar, todavía no conocemos el poder completo de Fujitora, bueno, ni el de Kainu, ni el de Kizaru, ni el de nuevo almirante Ryukugyu, entonces está claro que la Marina necesita más poder para poder derrotar a los Yonkos y bueno, y tener el mar tranquilo, por así decirlo, y hacer su justicia, y que el gobierno mundial se quede tranquilo también. Sobre todo ahora que Kaido y Big Mom parece que se están uniendo y van a unir fuerzas y van a ser una gran amenaza, entonces, tal y como se dice en este episodio. Así que la Marina necesita más fuerza y parece ser que el SSG les dota de un poder militar increíble, habrá que ver qué pasa. Y bueno, Nakamas, en este episodio del anime también debutaba los Piratas Rocks. Los Piratas Rocks, yo me acuerdo que cuando leí esto en el manga me quedé flipando, la verdad, fue una revelación increíble y en el anime, para la gente que solo había visto el anime, imagino que fue igual. Es decir, este grupo pirata, liderado por Rox Disebek, del que deberíamos hablar luego también, pero vamos, Rocks Disebek, otro personaje con la voluntad de los D, otro gran pirata que por lo visto es un poco incluso más viejo que Roger, es decir, este gran pirata era como el rey de los piratas antes de que lo fuese Roger, evidentemente no era el rey de los piratas, pero quiero decir que era como el pirata más grande, aun cuando Roger no era el rey de los piratas, aun cuando Roger era el más joven. Es decir, era como el exponente en ese momento. El líder de los piratas Rocks, que tuvo en su tripulación, aparte que eran todos unos locos y peleaban a muerte entre sí, tenía en su tripulación a Shirohige, que no sé qué pinta ahí, con esa gente tan violenta y tan así cuando él no es así, precisamente a lo mejor después de estar con los Rocks, dijo yo no quiero esto, yo quiero una familia, y voy a hacer una tripulación como una familia y por eso se distancia tanto de lo que es los piratas Rocks, los piratas de Shirohige. También tenemos que ahí estaba Big Mom, cuando ella era una loca, ella tenía mucha recompensa porque iba destrozando cosas, cuando iba por ahí con Streusen destrozando islas y todo eso, tenía una gran recompensa, y luego estaría con los Rocks. También estaba Kaido, es decir, es una locura. Aparte de Rocks Disebek, que se presupone que será fortísimo, bueno, que fue fortísimo en teoría, porque en teoría está muerto, aunque en One Piece nunca se sabe, en teoría Rocks está muerto, pero vamos, eso no quiere decir que luego no pueda aparecer, pero vamos, presuponemos que era increíblemente fuerte, pero sin duda, y tenía estos tres monstruos en su tripulación, Shirohige, Big Mom y Kaido, los que alguna vez han sido yonkos. Evidentemente con el paso de los años, pues estos piratas habrán hecho más fuertes, y el Shirohige que vimos en Marine Force no tendría nada que ver con el que estarían los piratas Rocks. Pero bueno, Nakamas, la revelación de los piratas Rocks, me parece que es algo increíble, que a estas alturas de One Piece te metan una historia tan buena sobre ellos, que enlacen esto con toda la historia, y que sea tan relevante, y nos hablen de una tripulación tan tan poderosa seguramente, y muy interesante de la que tenemos que saber más. Bueno, también quiero comentar una cosa que me pareció muy interesante, y es que se hable de Siki León Dorado, ese personaje ya sabéis que es de los más extraños de One Piece, pero precisamente porque también fue uno de los piratas más grandes, que por lo visto también perteneció a los piratas Rocks, pero Siki lo que tiene además de curiosidad el personaje, es que ya sabéis que ha tenido su propia película, pero en realidad es canon. Su película es la de Strong World, si no la habéis visto os recomiendo verla, es mi favorita de One Piece, aunque no he visto todas, y me encanta esa película, me encanta que saliese Siki León Dorado, pero este personaje, nos hablaron de él en primera ocasión en Impel Down, diciendo que se había cortado los pies para poder escapar de la gran prisión, pero luego resulta que sí que era canon, porque aunque te hablasen luego de ahí tuvo película y era canon el personaje, entonces es muy extraño lo que pasa con este personaje, y bueno, básicamente me parece curioso que se denombre, siendo un personaje que es canon, pero ha aparecido en una película, pero tal, y siempre ha estado ahí como que medio oculto en la historia, ¿vale? Pero sí, por lo visto Siki León Dorado también perteneció a los piratas Rocks, y como dices en Goku, también luchó por ser de los más grandes del nuevo mundo, ya sabéis que peleó con Goldie Roger en la Earth World, y nada, muy interesante que se hablara de Siki León Dorado, me parece curioso. Y lo siguiente es God Valley, esa isla que está claro que algo más tenemos que saber sobre ella, eso de que ha desaparecido de los mapas y todo eso, eso no se lo cree nadie, seguro que esa isla sigue por ahí, no puede haber desaparecido, y aunque desaparezca o no, o vayamos o no vayamos a verla, tenemos que saber más sobre ese lugar, porque un lugar llamado God Valley, es decir, el Valle de los Dioses, ¿no? No hace falta saber mucho inglés, pero vamos, el Valle de los Dioses, curiosamente había tenrubitos ahí, que son los que se creen los dioses del mundo, y curiosamente ahí es cuando pelearon, bueno, luego vamos a hablar de las peleas, pero vamos, que el lugar este, God Valley, me parece súper interesante, evidentemente no es Raftel, ya sé que a algunas personas les ha venido a la mente, y por comentarios lo he visto, les habrá venido a la mente que Raftel y God Valley pueden estar conectadas, que pueden ser lo mismo y tal, obviamente creo que no, que God Valley no es Raftel, por mucho que también lo quiera ocultar al gobierno mundial, y que esa isla haya desaparecido, pero bueno, Nakama, que una isla interesante, de la que seguro que se dice alguna cosita más, por las cosas que pasaron allí. Y luego pasamos a hablar de Garp, que es de lo más importante de esto, y no sé, Nakama, ¿me dio la sensación? Por cierto, dejadme vosotros en comentarios qué os pareció el episodio, si os gustó, si os parece que la información ha sido muy relevante, y bueno, un poco opinando sobre lo que yo estoy diciendo, y cosas interesantes del episodio que no nombre, ¿vale? Así que es muy importante dejarme vuestra opinión en los comentarios. Y a mí me ha dado la sensación de que Garp, con todo lo que nos están contando de él en este episodio, es que perfectamente Garp, cuando se iba a pelear con Akaín o en Marineford, lo hubiera matado, pero vamos, yo ahora mismo a Garp, después de estos episodios le tengo en un altar, vamos, pienso que Garp, top 3 de los personajes más fuertes de la historia de One Piece, podría ser, y es normal ponerle en un altar, porque aunque no hayamos visto mucho de él, parece que hace unas locuras increíbles, tal y como nos han mostrado en este episodio. El caso es que nos damos cuenta por qué Garp no llegó a ser almirante, y es por los Tenryubitos. Es porque Garp odia su moral, como dice Sengoku, Garp odia a los Tenryubitos, y no le sale la vena de, tengo que protegerlos, soy su perro, soy su sirviente, y no quería algo así, entonces, se quedó como vicealmirante, porque tal y como dijo Sengoku, los almirantes trabajan directamente para los Tenryubitos. Por eso cuando Luffy le pegó a uno en Shabaody, apareció Kizaru corriendo, porque en cuanto tú tocas un Tenryubito, aparece enseguida un almirante. Trabajan directamente para ellos. Así que Garp simplemente siempre rechazaba lo de ser almirante y todo eso, y nunca quiso promocionar, más allá de vicealmirante, para no trabajar para los Tenryubitos. Porque es como que los odia, como que su moral no le permite trabajar para esa gente. Imagino que Garp sabe más que nosotros sobre esas personas, sobre lo malas que son, y sobre lo que hace el gobierno mundial, y lo hará con una razón, que veremos en un futuro con total seguridad. Así que bueno, bien por Garp, por tener su moral, aunque quisiese ayudar a la gente siendo marine. Y esa es la razón por la que no quiso promocionar. Y vamos con Garp y Roger contra los piratas Rocks. Esto sí que es una locura, sí que me parecen las cosas más importantes del episodio. Creo que la gente que solo vea el anime ha tenido que flipar, diciendo, pero ¿cómo puede ser que Garp y Roger peleasen juntos contra esa tripulación Rocks, de la que nos sacamos de enterar que eran Big Mom, Kaido, Shirohige, el Rocks di Shebeke este, el loco? O sea, una locura. Y que el que fuese a ser el rey de los piratas, combatiese junto a un marine, el héroe de la marina, Garp, para pelear contra otros piratas, para salvar a los tenriúbitos. O sea, una locura. ¿Por qué iban a salvar Garp y Roger a los tenriúbitos? Si Garp, ya sabemos que no le hacen gracia a los tenriúbitos, que los odia, por así decirlo, o mejor dicho, no los respeta. Roger, el que luego sería rey de los piratas, pues tampoco debería de tener ninguna simpatía con ellos. Pero aún así, protegieron a estas personas de los piratas Rocks, que eran súper violentos, súper poderosos, y los derrotaron. Muy muy fuerte, fuese muy muy fuerte, mejor dicho, Kaido, Shirohige y Big Mom, que está claro que no son el Kaido y Big Mom que vemos ahora, ni el Shirohige que vimos en Marine Force, pero vamos, los personajes son los que son, son las mismas personas, y muy poderosos serían. Y los derrotaron y salvaron a estos tenriúbitos. Y yo lo primero que pensé al saber de esto luego, bueno, al verlo en el anime, porque yo lo sabía en el manga hace un año más o menos, lo que yo pensé en este caso es, que entiendo más eso de que Roger le pidiese a Garp el favor de salvar a su hijo, de cuidar de él y eso, de cuidar de Ace cuando naciese. Lo que nos enteramos en Marine Force, de que Garp cuidaría del hijo de Roger y tal, aunque fuese el rey de los piratas, y lo dejaría en un hogar, por así decirlo, con Dadan, el favor que le pidió Roger y todo eso en la celda, pues ya vemos por qué es, porque ya se conocían de antes, pelearon en Ghost Valley y en este evento tan grande, y bueno, creo que le da un poco más de sentido a esa conversación entre Roger y Garp, que en teoría siempre peleaban en el pasado, para que el héroe de la marina pudiese parar los pies al rey de los piratas, suponíamos que habían hecho relación entre ellos, y esto nos ayuda más a darle contexto, que incluso pelearon juntos siendo enemigos. Y bueno, Nakamas, otro tema que quería comentar, bastante interesante, sobre todo a nivel, pues yo que sé, de curiosidad, son las recompensas. En este episodio del anime, se desvelan todas las recompensas de los yonkos, que ha habido y por haber, también la de Roger, creo que solo falta hablar de la de dragón, que estaría genial saber cuál es la recompensa de dragón, para que se le llame el criminal más buscado del mundo, y me encantaría que hubiese salido esa recompensa, pero bueno, ya sé que en el manga no salió en ese momento, entonces sé que aquí no iba a aparecer, obviamente. Os dejo por aquí arriba un vídeo mío, hablando de las recompensas que tendrían los yonkos, si estuve teorizando y todo eso, y dando mi opinión, e intentando adivinar cuáles serían las cifras, entonces bueno, si os apetece verlo, os lo dejo aquí arriba en la tarjeta, con las cifras que yo di, de cuáles podrían ser las recompensas de estos yonkos. El caso es que bueno, todas estas cifras pues me parecen interesantes, sacamos en claro que la recompensa más baja la tiene Kuru Higge, bueno, es normal, tal y como dice Sengoku, bueno, tal y como dice el marine que está hablando de esto, es el último yonkos en el añadirse a los cuatro emperadores, entonces es normal que tenga una recompensa más baja, ya sabéis que el número de su recompensa tiene una curiosidad, y si no lo sabéis, tenéis que ver el vídeo que os he dejado antes de las recompensas, porque ahí cuento la curiosidad sobre este número, que tiene todo el sentido del mundo y es muy interesante, luego tendríamos la recompensa de Sengs, que son 4.48.900.000, lo que sea, que también, pues bueno, dicen que se añadió a los yonkos hace 6 años, y evidentemente si llevan más tiempo los otros, tanto Big Mom como Kaido, pues iban a tener recompensas mayores, en el caso de Big Mom tenemos una recompensa de 4.388 millones, y en el de Kaido tendríamos 4.611, ¿esto qué quiere decir que Kaido tenga más recompensa que Big Mom? Cuando en teoría Kaido solo está en su tierra de Wano y ya está y no hace más, en teoría Kaido por esta recompensa debería ser más peligroso que Ling Ling, que Big Mom, pero bueno, no se puede saber, en teoría debería serlo porque tiene más números, pero bueno, a lo mejor son simplemente curiosidades como lo de Kurohige, se eligen estos números por algo, pero bueno, en teoría de los yonkos actuales, el que tiene más recompensa es Kaido, ¿se puede buscar el significado de esto o no buscárselo? ¿Quién sabe? Y me sorprende que la distancia entre Shanks y Big Mom no sea tan grande, o sea, si Shanks tiene 4.048 millones de recompensa, por así decirlo, vale, estoy diciendo el número ahí vagamente, y Big Mom tiene 4.388, no hay mucha diferencia para Shanks llevar solo 6 años entre los yonkos, y Big Mom llevar muchos más años, y Kaido también, entonces, o Shanks realmente en poco tiempo se está haciendo muy peligroso, o llega un momento en el que no suben más las recompensas y se quedan por ese baremo. Y pasamos a hablar de una cosa de la tripulación de Shanks, que también me parece interesante en Akamas, solo quedan dos puntos, si te está gustando el vídeo, te parece interesante y tal, ya sabes, deja tu opinión en los comentarios, y deja un buen like para apoyar el contenido, y recuerda suscribirte para más vídeos así, que más del 50% veis mis vídeos sin estar suscritos, hombre, suscribiros, que este año llegamos a los 100.000 Akamas, y si luego no os gusta mi contenido, pues os desuscribís, que es gratis, no pasa nada. Bueno, Akamas, los dos últimos puntos, hay una frase que me chocó bastante, no sé si os diste cuenta vosotros también, o lo pensasteis, pero dicen que Shanks tiene como, entre comillas, ¿vale? La mejor tripulación o algo así, dice Sengoku, en plan de... Bueno, ahora mismo no sé si es Sengoku, o el Branius este, el que... o Branius, como se llame, el que estaba hablando frente al proyector, no sé si... Bueno, proyector, a los caracoles, no sé quién lo decía a los dos, pero se mencionó algo así, como que Shanks tiene como la tripulación más equilibrada, o mejor tripulación, o algo así, dicen, entonces, ¿qué conclusión saques vosotros de esto? Dejádmelo en comentarios, porque yo me quedo bastante rayado, no recordaba que en el manga se dijera algo así, y no sé, yo lo que entiendo, es que a lo mejor Shanks, con menor número de tripulación, es decir, haciendo una tripulación tipo la de Luffy, con solo 10 principales que sean fuertes, de hecho, no porque igual ahora solo son 10, me refiero luego a la gran flota, pero por ejemplo, yo no entiendo algo así, como que Shanks tiene pocos aliados, pocas personas en su tripulación, pero son todos muy poderosos, porque mencionaban algo así, como el equilibrio que tiene la tripulación, con él mismo, con Beckman, con Rooks, que es el cortito de la carne, con Yasopp, y todo eso, entonces, bueno, me hizo hasta pensar esto, en plan de, si Yasopp le ponen así, a nivel de, buah, Shanks tiene la mejor tripulación, que significa esto, entonces Yasopp, al ser comandante de Shanks y todo eso, está claro ya que es más fuerte, que por ejemplo, Sanji o Zoro, porque estamos hablando del comandante de un Yonko, y estamos hablando de un personaje, que le están pintando muy fuerte, esto simplemente es una teoría, por así decirlo, vale, una suposición, no tiene por qué ser más fuerte Yasopp, que Zoro o Sanji, vale, pero quiere decir que pintan muy bien, a la tripulación de Shanks, y quien sabe si al final, si pintan tan bien, a toda la tripulación en general, sea la última batalla que tenga Luffy, toda su tripulación, contra toda la tripulación de Shanks, que por poder podría ser, ya que dicen que la tripulación del pelirrojo, está tan equilibrada, y son todos tan fuertes, sería una locura vamos, pero bueno, quiero que penséis en eso, y me lo dejéis en comentarios, a qué se referirán con eso de, entre comillas, la tripulación más equilibrada, o la más, la mejor tripulación, o algo así decían, y revisar el episodio, porque me parece muy interesante, y dejarme vuestra opinión, y por último Nakamas, una cosa también muy importante, una cosa que a lo mejor está más relacionada, con los misterios del One Piece, y Raftel y todo eso, y de la que no voy a comentar demasiado, para que cada uno piense lo que quiera, pero Sengoku al hablar con Akainu, al final del episodio, le está diciendo que todos pasan por Wano, se ven imágenes de Lo, de Keith, de Big Mom, de Kaido, de Luffy, de Roger, todos han pasado, o están relacionados con Wano, y Sengoku le dice a Akainu, a ver, tú haz lo que quieras, el jefe ahora eres tú, yo no soy el jefe, tú sabrás qué haces, si quieres ir a Wano, o no quieres ir a Wano, pero ten en cuenta, que todos los piratas históricos, y los más fuertes, han pasado, o están pasando por allí, entonces a lo mejor, algo pasa en Wano, no sé, piénsalo, y le deja ya a Akainu medio mal, en plan de, a lo mejor no te das cuenta, y no quieres ir a Wano, porque no forma parte del gobierno mundial, pero si todos los piratas importantes, pasan por ahí, será por algo, no sé, dale vueltas, y bueno Nakamas, esa conversación también me pareció muy interesante, y hasta aquí llegaría el vídeo, con 10 cosas interesantes, de este análisis, entre comidas también, del episodio 958 de One Piece, ya sabéis que no suelo hacer estos vídeos, haciendo análisis de episodios, y ese tipo de cosas, nombrando cosas nuevas, del anime, ni del manga, ya os he dicho al principio, que lo he hecho, porque me apetecía mucho hacerlo, porque me apetece hablar de One Piece, con vosotros, que normalmente siempre hago todo, os hablo de otras cosas, tal, pero en esta ocasión, me apetecía hablar de la actualidad de One Piece, y que vosotros me deis el feedback, y me dejéis en comentarios, pues que opináis vosotros, me apetece mucho hablar de One Piece, y nada, que si os gusta este tipo de vídeo diferente, pues chicos, deberíais apoyarlo con un buen like, para hacerme saber, que también os gusta este tipo de vídeos, y traeré más así, y nada Nakamas, que el episodio 958, muy interesante, creo que el siguiente también va a serlo, no tanto, porque en este se nos han desvelado muchas cosas, al igual que en el 957, y a ver qué pasa en un futuro, y si traigo más análisis de episodios, esto está muy interesante, entonces de esto no se puede hacer lo de One Piece en un minuto, que lo habéis visto en mi canal, porque no da como para reírse y tal, bueno, se podrían hacer cositas, pero no es lo mismo, y nada Nakamas, que espero que el vídeo os haya encantado, por aquí a la derecha os voy a dejar otro, que también os va a encantar, estoy seguro de ello, y por aquí a la izquierda el botón de suscribirte, para que te unas a mi tripulación, y lleguemos este año mismo a los 100.000 Nakamas, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Nakamas.